Yo doy muchas veces charlas a equipos docentes. Entonces cuando voy a hablarle a los docentes voy con mis hojitas y después de un rato les digo, ¿se dieron cuenta lo que tengo acá? Tengo un machete. ¿Y por qué tengo un machete? Bueno, tengo un machete porque los adultos nos macheteamos todo el tiempo. Vas al supermercado y llevas la listita, no te aprendes de memoria las cosas que querés comparte. ¿Por qué no machetearnos? Entonces la propuesta que yo la tiré en mi primer libro, en Pasaje al Futuro, es para mí habría que hacer los exámenes con copia obligatoria. Examen a computadora abierta, tenés que incorporar material de por lo menos tres fuentes, validar la credibilidad de las fuentes, porque si agarrás algo de una fuente errónea te arruina tu propio trabajo, y construir articulando por lo menos tres fuentes un discurso propio, relevante a la pregunta que se te formula y correctamente expuesto. Yo creo que un pibe que puede hacer eso está 100.000 veces mejor preparado para el mundo que viene que uno que te repite de memoria a todos los ríos de Europa. Está armada en base a la memoria del secundario, pero también la universidad.